Hola de nuevo, hoy vamos a colocar una cámara de fototrampeo en un ciruelo, las ciruelas todavía están verdes como podéis ver, pero por aquí ya pasaron bastantes animales porque está todo pisado y vamos a poner la cámara en este árbol de enfrente en un cerezo que está todo seco y vamos a dejarla aquí un par de días a ver si conseguimos grabar algo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.